Felicitaciones también, Presidente, por ese merecido, muy merecido premio Nobel, que es el reconocimiento de su lucha para que cese la violencia que azota hace más de medio siglo a nuestra querida Colombia. Usted y Colombia saben que cuentan incondicionalmente con Ecuador en la búsqueda de ese bien supremo que es la paz. Quisiera también agradecer a todos los países presentes por la solidaridad que recibimos a raíz del terremoto ese terrible terremoto de casi ocho en escala Richter el 16 de abril pasado, el desastre natural más grave de los últimos 70 años en mi país, que nos costó casi 700 víctimas fatales y en lo material más de tres puntos del PIB en pérdidas. Si grande es la tragedia, ustedes pueden estar seguros que mayor aún es la voluntad del pueblo ecuatoriano para seguir adelante. Un pueblo, dicho sea de paso, que fue designado como el más empático del mundo por investigaciones realizadas por universidades norteamericanas. Hoy es Haití la nuevamente destrozada, esta vez por el huracán Matthew. Propongo, y aquí hay una proposición muy concreta, propongo que cada país de esta cumbre se comprometa, aquí hay una propuesta muy concreta, perdón, proponemos que se comprometa cada país de esta cumbre a contribuir para un fondo común de ayuda manejado por la CEIP. ¿Qué monto este aporte por país? Tan solo una cien milésima del correspondiente Producto Interno Bruto. Por nuestra reciente experiencia, sabemos que la mejor forma de ayuda es en efectivo y que el país receptor decida dónde y cómo invertir este dinero. Ojalá se pueda concretar esta propuesta que eleva Ecuador a esta conferencia. En la primera cumbre iberoamericana, en Guadalajara, 1991, se decidió que esta reunión de presidentes se centraría en educación, cultura, innovación, empleo y fortalecimiento institucional. Los jefes de Estado iberoamericanos llevamos un cuarto de siglo reuniéndonos y ello debería hacernos pensar en un balance de los logros alcanzados. En Veracruz, 2014, tratamos educación, innovación y cultura. El tema central de esta cumbre es muy similar, juventud, emprendimiento y educación. En América Latina nos sobra juventud, ya lo han dicho muchos presidentes que me antecedieron en la palabra, Juan Carlos, Jimmy, pero todavía nos falta demasiado emprendimiento y educación. También lo dijo Rebeca, nos sobra talento, nos faltan oportunidades. Pero no podemos dejar de lado los otros dos temas tratados en Veracruz, innovación y cultura. No todo emprendimiento es innovación. Para lograr ese espíritu emprendedor innovador, clave del progreso de los pueblos, necesitamos talento humano, educación, ciencia, tecnología, pero también valores culturales que permitan asumir riesgos, que toleren el fracaso, que entiendan que la vida es un proceso de error-corrección. Todavía en nuestras sociedades se hace de la inmovilidad una virtud, el derecho a resistencia, resistir a todo, todo el tiempo, ¿verdad? Se pretende que todo cambie sin cambiar nada y eso es sencillamente imposible. Pero de igual manera, ojalá entendamos que la protección social no contradice al mercado, lo complementa, lo hace más eficiente. Por ejemplo, un sistema donde el que innova, invierte, arriesga, emprende, puede perder, pero no quedar en la calle, puede ganar, pero no ser dueño del país. Esto aumenta el espíritu empresarial e innovación, no lo disminuye. Pero también necesitamos generar un nuevo modelo de gestión del conocimiento y más conocimiento desde nuestra América. Latinoamérica es tan solo un generador marginal de conocimiento a nivel mundial. Invertimos solo el 0.78% del PIB en investigación y desarrollo, cuando el promedio de los países desarrollados es del 2.4%. El reto debe ser duplicar nuestra inversión en los próximos cuatro años hasta el 1.5% del PIB, esto es para el 2020. Otro dato preocupante es que no existe universidad latinoamericana, ninguna universidad latinoamericana, entre las 100 mejores del mundo. Debemos asumir el desafío de que en el mediano plazo, al menos alguno de nuestros centros de educación superior, esté en el top 100 mundial. Para esto es fundamental la evaluación y comparámetros internacionales. Ecuador lidera un proyecto financiado por la UNASUR para la creación del sistema suramericano de acreditación. No debemos tener temor de medirnos y evaluarnos con los estándares más exigentes a nivel mundial. El conocimiento como bien público es la base de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento, la creatividad e innovación. Tenemos que reconocer el estatus público y común de la información y del conocimiento, rompiendo de esta forma con la famosa tragedia de los anticomunes. Esto significa dejar atrás la hipermercantilización, es decir, el hiperpatentamiento que conlleva a una subutilización del bien conocimiento y eso perjudica a nuestros pueblos. ¿Sabían ustedes que la Organización Mundial de Comercio exige, exige que el no pago de royalties sea sancionado por medio del derecho penal? Muchas veces esto es lo más parecido a la prisión por deudas. No pagar una patente significa cárcel, pese a que el conocimiento no tiene rivalidad en el consumo, que yo utilizo un software no impide que ustedes lo utilicen. Por el contrario, consumir los bienes ambientales que nuestros países producen no significa absolutamente nada, no acarrea sanción alguna. Es la nueva e injusta división internacional del trabajo y reflejo también de un orden mundial que no solo es injusto, sino frecuentemente inmoral. Todo está en función de los países hegemónicos y del gran capital. Ojalá pronto, en lugar de paraísos fiscales, una de las peores aberraciones del actual orden mundial, tengamos paraísos del conocimiento. Invirtiendo fundamentalmente en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos de forma inteligente, humana y sobre todo soberana la economía extractivista. Abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Debemos hacer uso del extractivismo precisamente para salir de él, para pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano, el conocimiento y la innovación. La gran diferencia y ventaja de nuestra América con los países del sudeste asiático, que tuvieron que aguantar largos periodos de explotación de su fuerza laboral, son precisamente nuestros recursos naturales, cuyo uso adecuado nos permitirá desarrollarnos, insisto, con soberanía. Quisiera aprovechar, queridas amigas y amigos, este espacio y la presencia de tantos gobiernos de Iberoamérica para volver a reiterar nuestro rotundo rechazo a los golpes de Estado blandos, parlamentarios o judiciales. No pudieron encontrar un ápice de corrupción a la presidenta Dilma Rousseff, pero como ya la habían sentenciado, le imputaron un tema administrativo para destituirla. Se persigue judicialmente a otro extraordinario líder latinoamericano y mundial, Ignacio Lula da Silva, sencillo obrero que pasó a dirigir la economía más grande de toda Iberoamérica. Estuvo sentado entre nosotros en estas cumbres y todos lo admiramos y lo escuchamos con mucha atención. También se persigue a Cristina Fernández en Argentina. Hay cosas que si nosotros callamos hasta las piedras las gritaría. En Ecuador hemos padecido en tres oportunidades en nuestra historia reciente los efectos negativos de estos impeachments, entre comillas, teniendo como resultado siete presidentes en diez años y ocasionando un gran daño a nuestra democracia, institucionalidad y Estado de Derecho. Para evitar esa inestabilidad, en nuestra nueva constitución se incluyó la llamada muerte cruzada, con la cual el presidente puede disolver la Asamblea en caso de persistente bloqueo parlamentario y luego debe llamar a elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas. De forma análoga, si la Asamblea Nacional destituye por cualquier motivo al presidente, esta tiene que disolverse y se llamará a elecciones anticipadas, legislativas y presidenciales. No se imaginan la estabilidad y gobernabilidad que nos ha dado este simple mecanismo. Pues ustedes saben que esa politiquería no mira por el bien común, sino tan solo por sus espacios de poder. Finalmente, no podemos jamás callar en esta clase de cumbres nuestra eterna solidaridad con Cuba, víctima del abuso y el más claro desprecio en tiempos modernos al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos, pero que heroicamente, sin doblegarse y dando lecciones de dignidad, ha soportado un criminal bloqueo de más de medio siglo. Y permítame terminar precisamente con las palabras, el pensamiento de un gran cubano latinoamericano, ciudadano de la patria grande, José Martí. La América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos y de abominar todo lo que los aparte. En esto, como en todos los problemas humanos, el porvenir es de la paz. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.